Hola amigos de Claro Sport, mi nombre es Jason Monroy, soy boxeador de la Liga de Boxeo de Bogotá y bueno también en Selección Colombia y les voy a contar un poco acerca de mi vida. Bueno yo voy para 11 años de boxeo este año y decidí practicarlo, bueno lo escogí como una opción de vida ya que tenía, mi familia no era de escasos recursos, igual yo y pues escogí el deporte como forma de salir adelante y cumplir mis metas por medio del deporte. Empecé a entrenar desde los 12 años, pero en el gimnasio de Lourdes que queda por la 22, pero yo tenía 13 años, 12 creo que tenía 12 años, no me gustaba mucho, me gustaba era más que todo jugar con mis amigos en el barrio, jugar bolitas, piquis, lo que hace un niño usualmente. Una vez tuve un encontrón con un amigo, me quitó las bolas y yo iba a defenderme, yo dije, ah no, llevaba tan solo dos semanas de boxeo y yo dije, no, yo soy boxeador y voy a defender mis bolas, voy a regresar mis bolas y no, me dio una tunda. Y de esa forma pues decidí no volver al boxeo, dije que el boxeo no sirve para nada, bueno, llevaba hasta ahora muy poco, no tenía mucha práctica, pero me pegó y me decepcioné del boxeo. Retomé cuando tenía ya 18 años, ya cuando terminé el bachillerato, a los 18 años dije, voy a hacer algo de mi vida y lo voy a hacer bien y por ese medio del boxeo voy a sacar adelante a mi familia y voy a sacar adelante, voy a salir adelante yo usualmente. Bueno, inicialmente mi papá fue el que me impulsó a hacer boxeo. Cuando yo ya decidí a los 13 años de ir a boxear, mi papá me daba plata para los pasajes y un día me dijo, mijo, ¿y cómo le fue en el gimnasio del boxeo? Yo, bien papá, bien, bien, muy bien, igual, todo igual. Y me dijo, ve, tan raro que yo no lo vi. Y ahí me tocó decirle a mi papá que no me gustaba ya boxear y me decidió, pero mi papá me incentivó siempre a practicar boxeo. Bueno, gracias a Dios por mi boxeo, he viajado muchísimo, lo que uno a veces no se imagina, he conocido muchos lugares del mundo, gracias al boxeo, gracias a mis entrenadores, Rafael Isnaga, Alexander Brandt. Bueno, se me queda un poco corto las personas que han influido en mi deporte. Me levanto a las 5 de la mañana, tomo algo para tener energías para entrenamiento, de las 6, empezamos a las 6 en punto, de 6 a 8, 8 y media, terminamos el entrenamiento, en eso hacemos parte física, trotar, hacer pesas, gradas, en fin, muchos aspectos para fortalecer el cuerpo. Mi fuerte es que soy muy fuerte, estoy muy fuerte en el combate, no me doy por versión ante nada. Trato de terminar los combates rápidamente, pues para mí es mucho mejor, pero estamos trabajando en eso y estamos metiendo los golpes más efectivos y más contundentes para terminar rápido el combate si es necesario. Si no, pues se va a decisión, pero con mucha más tranquilidad y más facilidad. Bueno, este año tenemos Juegos Nacionales aquí en Colombia, esperamos tener no solo la victoria individual, sino la victoria colectiva de todos nuestros compañeros. Tenemos Juegos Panamericanos, tenemos también un campeonato mundial que es clasificatorio de Juegos Olímpicos y estamos apuntando a eso y bueno, y de mano con la universidad. Espero no me quede tan duro y sé que voy a lograr las dos cosas y espero ganar en el próximo año. Bueno amigos de Claro Sport, esta fue mi historia de vida, espero les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.